Sobre el deslizamiento de material que se detectó la semana pasada en el talud contiguo al proyecto turístico El Mirador, el alcalde del Cantón Morona expresó que se procurará repoblar de plantas que tengan raíces profundas para evitar más deslizamientos. Por supuesto, yo ya he hecho, ese día mismo tuve la oportunidad de ir y visitar el suceso, y aparte de eso, más tarde, 5 de la tarde, convoqué a una reunión a la contratista, al administrador del contrato, convoqué al fiscalizador, convoqué al director de obras públicas y al director ambiental para evaluar lo sucedido. Desde ya, yo ya he solicitado un informe técnico acerca de lo sucedido que espero que ya se me lo pueda entregar y con eso poder nosotros presentar a la ciudadanía cuál es la situación. Sin embargo, ellos me presentaron un informe preliminar en el cual se me demuestra que en el sector que se dio este deslizamiento existe un tratamiento especial con mallas, con una pared creada con cemento, que soporta absolutamente el hecho de que no habría ningún inconveniente de que se pueda ir la calzada o se pueda ir el tema de la construcción que tienen ahí. Eso es lo que nos han garantizado. Ahora, yo pregunté de qué se trata el deslizamiento, y lo que me ha mencionado es que ahí se puso un poco de arena, que sobraba, que estaba así encima, y que eso en algún momento se iba a deslizar. Entonces, claro, es una irresponsabilidad haber dejado esa cantidad de arena dentro de tierra, perdón, dentro de ese sector, porque si es que estaba inestable, de ley que se iba a caer. Y mucho más genera esta clase de situaciones de preocupación de la ciudadanía. Entonces, en todo caso, nosotros hemos tomado la decisión, primero, de hacer una evaluación de todo ese sector que se deslizó. El compañero director de Ambiental va a presentar una propuesta para poder repoblar en el tema vegetal y que nos permita tener ahí plantas que tengan raíces profundas y que pueda soportar absolutamente todo el tema del control de deslizamientos en esa zona. Entonces, sin embargo, estamos evaluando, estamos haciendo un seguimiento, pusimos una señal de peligro para que la gente, de cierta manera, nos acerque mucho, pero hasta el momento no hemos tenido más dificultades. Hemos tenido una lluvia muy fuerte que pasó el fin de semana y no ha habido más deslizamientos. Eso quiere decir que está soportando la estructura que se realizó en esa zona y esperamos que eso funcione para no tener dificultades a futuro. Francisco Andramuño aprovechó para informar que se han limado los malos entendidos con el cuerpo de bomberos de la localidad. Nos causó una sorpresa, una rueda de prensa que se generó desde el cuerpo de bomberos y digo sorpresa porque en realidad se toparon algunos puntos en los cuales nos ponían a nosotros como causantes de un malestar. Y digo nosotros hablando ya de todo el tema municipal, hablando del alcalde, los cinco concejales, y eso pues a nosotros sí nos ha puesto también una expectativa. tomando en cuenta de que lo que se ha mencionado ahí es solamente un tema de lo que podría suceder ya que nace desde la propuesta de una reforma que se está aspirando a hacer por parte del compañero concejal Ramiro Fares. Pero esta propuesta ni siquiera ha llegado a debate, ni siquiera se ha discutido dentro del seno de los concejales y tampoco yo tengo conocimiento de cuáles son los puntos que se quiere reformar. Sin embargo, el señor concejal ha solicitado una reunión donde participaron los integrantes del cuerpo de bomberos donde ahí de cierta manera se dio a conocer qué es lo que se pretende reformar. Y en base a esa reunión entonces nace esta rueda de prensa. Pero el día de ayer tuve la oportunidad de tener una reunión espontánea con todos los integrantes del cuerpo de bomberos. Estuvimos los cinco concejales, estuve presente yo encabezando esta reunión en las cuales de cierta manera se discutió estos puntos de los cuales habíamos mencionado. Primero, nosotros como municipios rechazamos absolutamente el hecho de que se pretenda decir que queremos politizar el cuerpo de bomberos. Eso absolutamente falso. Falso. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos una normativa. Y claro, el alcalde es el que nomina al jefe de bomberos. ¿Pero de qué manera lo nomina? Principalmente se crea un comité, un comité de calificación, en los cuales está presente la directora de talento humano del cuerpo de bomberos, el jefe de bomberos, estaba presente un delegado del alcalde o el alcalde y el jurídico. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí se pueden presentar 50 carpetas, pero de las 50 carpetas seleccionan solo tres carpetas. Entonces, ahí, luego de seleccionar las tres carpetas, se le entrega al alcalde y el alcalde de las tres carpetas seleccionadas nombra al jefe de bomberos. Esa es la normativa. Esa es la realidad. Y es imposible que se pueda dar ese tema de la politización. En verdad, dolió mucho porque es una gran mentira, porque no se debió utilizar esos términos. Y también quiero aclarar un tema. Jamás yo me he referido a los jóvenes bomberos como muchachos. Eso no. Eso es imposible. Jamás he tenido eso como criterios. Yo tengo mucho respeto con muchos de ellos porque son mis grandes amigos de toda la vida y nunca he podido utilizar esos términos. Así que, desde ya nosotros, desde el municipio, lo único que estamos haciendo es un planteamiento. Es para llevar de la mejor manera. No desconocemos el trabajo que hace el Cuerpo de Bomberos. Felicitamos su labor. Felicitamos el trabajo que se está haciendo. Y lo único que queremos es que también se maneje con todo el respeto al hecho y de decir cómo estamos actuando. Y no se anticipen cosas que no hemos hecho. Así que, desde ya el día de ayer, en una reunión con todos los compañeros del Cuerpo de Bomberos, se aclaró absolutamente todo, me parece. Quedaron claros, quedaron tranquilos y no tenemos por dónde escandalizarnos. Simplemente vamos a cumplir la normativa. El compañero encargado hoy de la Jefatura de Bomberos, señor Ochoa, está solo encargado de la Jefatura. Eso quiere decir que es mi obligación en los próximos días empezar el trámite ya para nombrar al jefe de bomberos que quedará por cuatro años. Así que esa es la realidad, es la normativa y nosotros no tenemos por dónde irnos. Simplemente esperamos que esta situación que salió a los medios públicos se esclarezca y no nos ponga a nosotros como los malos de la película, sino simplemente quienes queremos mejorar la situación laboral de las instituciones.